¡Que vaso señores! ¡Que vaso señores! Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Hoy para hablar de un viaje al futuro que vamos a hacer Hoy para hablar de las especificaciones técnicas que se han filtrado Últimamente, las últimas noticias de todo lo que supuestamente ya sabemos de las nuevas consolas De las nuevas consolas Y en otros vídeos yo les pregunté a ustedes Yo les pregunté si ustedes creían que hacía falta un salto generacional Si hacían falta nuevas consolas Y en este vídeo yo no voy a preguntar eso En este vídeo voy a preguntar si ustedes creen que hay hueco para más Si ustedes creen que hay hueco para más consolas Porque esta va a ser una generación bastante, bastante, bastante prolífica Pero bueno, pero bueno Yo creo que sinceramente una de estas se va a estrellar Porque estaríamos hablando de cinco, ¿vale? Y una de ellas ya está perfectamente implementada Que es la Nintendo Switch Pero en fin, pero en fin Esto es lo que hay Son cinco las que van a estar ahí codo con codo Yo creo que de todo lo que se sabe De todo lo que se sabe Yo lo cogería todo con muchísimas, muchísimas pinzas Porque estaríamos hablando de, vamos, de unos maquinones de la hostia, ¿vale? Unos maquinones que Para montártelo tú en un PC te gastas mil euros Por ahí Y ya no creo que, vamos, por 400, 500 euros Que es lo que dicen que va a costar Pero bueno Bueno, vamos a empezar con el tema Y para esos que no creían en mí Y para esos que no creían en mí Que decían que ni de coña Que no iban a conseguir 100 suscriptores Ni de coña Pues bueno, somos 129, ¿eh? Y como diría aquí el colega Darth Vader Tu carencia de fe resulta molesta Bueno Es molesta la carencia de fe Siempre es molesta Pero bueno, vamos allá, vamos allá Vamos a empezar Vamos a empezar con las especificaciones técnicas De la Playstation 5, ¿vale? O, en inglés, la Playstation 5 Horrible mi inglés Cada vez que lo intento Quedo como el culo No lo voy a hacer más Sony Playstation 5 Especificaciones y precios, ¿vale? Lo que supuestamente pues se ha filtrado Todo esto hay que cogerlo, como digo Con muchas pinzas Hay que coger cada letra con pinzas Porque yo me creo en la mitad Pero bueno, vamos allá Empezaríamos con un Con una CPU Custom De 8 núcleos Un buen 16 kilos Zen 2 Estamos hablando de un muy buen Procesador 8 núcleos, ¿vale? Una GPU Custom También Navi Con 8 Teraflops Los Teraflops Los famosos Teraflops Pues la Playstation 5 Tendría 8 Teraflops Y 12 gigas De memoria GDDR6 Ahí es nada Ahí donde yo ya empiezo ya A coger todo con pinzas Porque 12 gigas En serio Sería un salto Cualitativo Sin duda Impresionante Sin precedentes Pero bueno Vamos a ver Almacenamiento Un Teraflops En SSD Y el precio 400 euros 399 dólares Unos 400 euros Seguro Es lo que nos dicen En estas especificaciones Sacadas de la web Hardzone ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver También hay que decir Que esto está fechado En hace dos meses ¿Vale? Esto está fechado En hace dos meses Con lo cual Vamos a cogerlo Con pinzas ¿Vale? Vamos a cogerlo Con pinzas Luego vamos con la Xbox Scarlett La que sería La Xbox 2 O la Xbox Anaconda Como dicen que se va a llamar O a saber Como la llama No La nueva Xbox La nueva Xbox Pues la nueva Xbox Pues tendría una CPU de 8 núcleos 16 y los 6 Estamos hablando Del mismo procesador Que la Playstation 5 En teoría Pero la La GPU La GPU Ya nos estaríamos yendo A una A una customizada ¿Eh? De 12 Teraflops 12 Teraflops Y 16 GB GDDR6 Uff Esto sería un pepino Trememundo ¿Vale? Y Estaríamos hablando De un Tera Un Tera De memoria En SSD Más un giga Que es Un giga Segundo Pone aquí No entiendo muy bien Si algún iluminado Me lo dice después En los comentarios Lo agradeceré Porque yo Hay cosas que no entiendo Todavía de estas movidas ¿Vale? Y Y atención Esta es la parte Importante La parte que marcaría Las diferencias Entre las dos máquinas Sin duda alguna Es que Sería compatible Con DirectX Ray Tracing DLS Lo que es lo mismo Trazados De rayos En tiempo real O sea La tecnología Por la que apuntan Las nuevas RTX De NVIDIA Estamos hablando De unas tarjetas gráficas Que mínimo Te tienes que gastar Mínimo 800 euros Para poder Y creo que me estoy quedando corto Para poder Para poder optar A esta nueva tecnología ¿Vale? Porque yo por ejemplo Tengo una tarjeta gráfica Una Una 1800 Ti Que es una tarjeta gráfica Muy potente Que tiene 11 gigas GDDR5X Que es más o menos Lo mismo que GDDR6 Pero Y estamos hablando De que el precio De esta consola Sería por 500 dólares Yo Y ahora Vamos a ir con la tercera En discordia Que sería El tercer Y ahora Les apunto Lo que les iba a decir Y la tercera En discordia Pues sería La Xbox Streaming La La Xbox Luca Entre palaces Me ponen Especificaciones Y precio Sería Pues lo mismo Sería Un 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 procesador De 8 núcleos 16 y 12 2 Una GPU Un poquito más Recortada Pero como va a ser Los juegos en streaming Poca falta La va a ser Sería una Customizada Navi De 4 Teraflops Más o menos Lo que tiene Una Playstation 4 Si no me equivoco Y una Xbox One Si no me equivoco Y una memoria De 12 gigas GDDR6 Y el mismo Mastreamiento Que en la otra Xbox Y también sería Compatible Con el Ray Tracing Y el DLLS Y el precio Sería unos 250 euros Vale Unos 250 euros 249 dólares Me ponen aquí En fin Yo lo tomo Aunque aquí dice Desde Resetera Aportan más datos Y confirman otros La información parece Confirmarse Mediante un usuario De Resetera Que aportaría Información privilegiada Según la administración De DLL4 Ya que tiene Cierta reputuación En cuanto Credibilidad Y filtraciones Se refiere Además de lo comentado Como se puede ver En DLL4 Usuario Afirma El nombre Clave de shock Del shock De Xbox Es Anubis A tenor de lo filtrado Con AMD Y Microsoft Donde portaría Por primera vez Un codiname Totalmente distinto Este hecho No es aislado Y que otras filtraciones Apunta A un movimiento Similar De Sony Donde por alguna razón Al igual que Microsoft Han decidido Dejar las nomenclaturas DG Para comenzar ahora En 2G 1612 8 JA2 Muy bien Muy bien Muy bien Palabras 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 Yo realmente Viendo estas especificaciones Sería un gran salto No lo vamos a negar Sería un gran salto Un salto Impresionante Impresionante Pero yo Lo cojo todo Con muchas pinzas Sobre todo Por los grandes números Esos Los grandes 12 GB GDDR6 Estamos hablando De lo último De lo último De lo último Vale Y lo del ray tracing Yo es que de verdad Yo veo He visto PC Con Con una 2080 Y es difícil Mover Fuegos con ray tracing Estamos hablando Estamos hablando De que juego es El Battlefield 5 Es complicado Tienes que bajar Muchas cosas Para que eso haya fluido Vale Y ha venido Un par de actualizaciones Que ha mejorado Pues muchísimo El DLSS La verdad es que Mejora muchísimo La calidad Pero En mi opinión Hay que sacrificar demasiado Para lo que te aporta Realmente Jugablemente Ese Ese trazado De rayos Bien Bien Pero Como ya les dije Al principio Va a ser una generación Prolífica Muy prolífica Y se suman Dos más En Discord Vamos a empezar Por la Que ya está Confirmada Incluso tenemos Imágenes Imágenes De como será Esa nueva Consola Vale Es la consola De Sly De Mat Estudios La Matbox Son los creadores Del Project Cars Y la consola Es eso La caja loca La caja loca En español La caja loca La Matbox Una consola Que En mi opinión Es bastante bonita En mi opinión Es bastante bonita Pero en mi opinión Mucha gente dice Que es feísima Que eso va a ser Para yo que es un coche tuneado Para arriba para abajo El matto también Me parece bien precioso Y Yo creo que esta consola Va a estar A un precio Muy muy elevado Podría ser La Neo Geo De esta nueva generación Esa consola Inalcanzable Para muchos Porque estamos hablando De De que Según nos dicen Van a poder mover En cada ojo Para realidad virtual 4K 60 FPS Estamos hablando De una potencia Enorme Una potencia Enorme Lo que nos traería Esta consola No tenemos Especificaciones técnicas Filtradas Pero bueno Para que sean Como las especificaciones técnicas Que nos traen De la Playstation 5 Y Scarlett Que Ya les digo yo Que no va a ser así Ni de coña Ni de coña Ni de coña Pero bueno Que luego me equivoco Y si me equivoco Me la han vaino Pero yo creo Que ni de coña Yo pongo la mano Ahora mismo En el fuego A que eso No va a ser así Esta sería La La Competidora ¿No? La competidora Que ya está Confirmada Se sabe ya Que es una consola Una consola Que está pensada Para la realidad virtual También Y que Va a poder mover los juegos A 4K 60 FPS Sobrados ¿No? Según nos dicen ellos Y vamos a ver En que precio Vamos a ver En que nicho de mercado Se coloca Se posiciona Y a ver si Tiene éxito O por el contrario Se estrella Se estrella Bueno Y la que Nos ha llegado Los rumores Bueno rumores no La que nos ha llegado Ya noticias Desde hace muy bien Poquito Hace bien poquito Es de La consola La nueva consola De Google La gran jefa ¿Eh? La gran jefa Del internet ¿Eh? Google La gran Google Que ya Eh Parece ser Que se Bueno De hecho Ya se ha confirmado El mando Un mando que muchos Tildan de feo Yo lo veo Un mando Normalito Del montón Un mando que sí Que pega mucho Con la Con la imagen De Google La verdad Y que Hay un evento En Google Y que el 19 de marzo A las 21 horas españolas A las 8 horas canarias No sé en qué hora En el resto En Sudamérica y tal Y Y Eh Al parecer En este En este evento Pues Se va A presentar Esta nueva Consola De Google Una consola Que En principio Parece ser Que estaría Pensada Pues para mover Los juegos En streaming Que es lo que se va a llevar En la próxima Generación Así que Hay que aprovechar Ahora que podemos Comprar juegos en físico Señores Comprar muchos juegos En físico No los vendan En el game No vendan los juegos En el game Que después Se van a arrepentir Que esto el día de mañana Va a ser Esto el día de mañana Va a haber un mercadeo Con los juegos físicos Terrible Como lo hay ahora Con los juegos retro Esto va a ser así Yo mi recomendación Es que no estén Mal vendiendo juegos En el game No los mal vendan Bueno Una cosa que tú quieras Vender el FIFA Que todos los años Se caen uno mismo Y es lo mismo de siempre El FIFA no te van a dar nada Por él Hay 500.000 FIFA Pero hay juegos por ahí Que la gente Tiene en físico Que yo los veo Que los venden Y digo No vendas ese juego No lo vendas Y al final Pues bueno Termina vendiendo Pues para pillarse El FIFA de turno Y eso el día de mañana Va a costar dinero Que se nos va El formato físico Se nos va Señores Es la reflexión del patio Y la recomendación del patio De hoy El formato físico Se nos está yendo Así que Yo de ustedes Lo que haría Es Guardar Todos esos tesoros Que tenemos En forma de videojuego Porque Se nos va ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hay hueco Para tanta consola En el mercado? Pasará como lo pasó A la OUYA Le pasará como pasará A otros Muchos intentos De consolas Android Con esta consola Yo creo que Google es muy poderosa Google nos va a traer Un callarro Que moverá bien Los juegos en streaming Seguro Seguro Y Lo de los Lo de los Lo de las especificaciones De las consolas Estas anteriores A cogerlos A cogerlos con pinza A ustedes A los que ven mis videos Regularmente Agradecérselos De todo corazón Para mi No son muchos seguidores Somos 129 130 Ahora mismo No lo sé No son muchos Los suscriptores Pero son Los mejores De verdad Cada like Cada comentario Cada cosa Que ponen En uno de mis videos Cada visualización A mi me da La vida Yo con esto Esto es un hobby De momento Pero es un hobby Que yo estoy cogiendo Con fuerza Porque la verdad Es que estoy disfrutando Muchísimo Con cada video Así que Yo seguiré para adelante De verdad Tengo mucha Mucha fe En lo que hago Y tengo mucha fe En la comunidad Que se está empezando A crear Empezando a forjar De verdad Vale Y como siempre digo Ah por cierto Hay sorpresa Vale Va a haber sorpresa En el semanario Videojueguil Número 7 Vale Voy a traer las noticias Contadas de una manera Distinta Una recomendación Que me han hecho Desde fuera Y vamos a ver Que tal sale Va a ser un experimento Igual se quedan así Igual pues podemos Hacer una sección Que sea así o no Pero este va a ser así Y lo voy a enfocar así Y vamos a ver Que tal sale Y nada Si les gusta El video Lo típico Compártanlo Si no están suscritos No se que hacen Que no le han dado al botón Denle al botón Suscríbanse Y que gratis Hombre Y echas un cable A los canales pequeños Hay que apoyar A los canales Que están empezando Vale Que hay mucho talento Por ahí En Youtube Escondido Vale Recomendarles Los canales De acción crítica Por ejemplo Y Y nada Hay que seguir A los canales Más pequeños Que los grandes Se nos Son demasiado listos Y nosotros Lo que hacemos Es hablarles Con toda la humildad Del mundo Una humildad Que nunca voy a perder Yo simplemente Quiero compartir Con ustedes Mi afición De los videojuegos Y me estoy enrollando Demasiado ¿No? Ya me callo Ya me callo Suscríbanse Por favor Hasta luego ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!